¡Hola! Soy Luchita Knows y este es un nuevo video de reacción al capítulo 39 de Nana. Me estaba fumando. ¡Ah, no! Pero ese es el Shin, me parece. ¿Otra vez se olvidó el Shin? ¡Ay, por Dios! Sí, ¿no? Sí. Takumi es un asco, chismoso. Ren es un mal novio. O sea, no sé. No sé qué pinta ahí Ren, la verdad. Pero ¿por qué Nana tiene que ir a ver? ¿Por qué Nana es la que tiene que ir detrás de Hachi? O sea, no entiendo. Encima, la que la ha cagado, o sea, la que la cagó es sido Hachi. Hachi la cagó. Se cagó en la amistad. Así que Nana no debería ir detrás de ella. Me parece estúpido, la verdad. Ren, no sé qué pinta, la verdad. A la persona que sí le deberías hacer caso y escuchar sus consejos o lo que tenga que decir es a Yasu. Pero a Ren, no. ¿Por qué música triste? Ah, ¿por qué le das las tomas de fotos? Ya, qué importa. Ya está hecho. Nada, olvídate de Hachi. No vayas detrás de ella. Espero que nunca llegue al hotel. Espero que no encuentres el hotel y no te encuentres. Ah, está detrás. Ah, está detrás. Bueno, ese es el destino. O sea, el destino no quiere que te encuentres con una mala persona. Nana, tienes a tu lado a Nobu, a Shin y a Yasu. Y a Ren. No necesitas más. Y a Misato. Creo que... ¿Me estará mintiendo? Para mí que le está mintiendo porque seguro que Takumi no quiere que se relacione con una Ana. Ah, ¿verdad? Que se iba a ver con Nana. Sí, con la Hachi, diré. Miércoles. ¡Traducción, por favor! Para mí que Takumi ha dicho que no reciban a Nana. Sí, él no sabía nada de que se iba a casar la Hachi. Sí, muy inteligente. Muy vivo. Ni siquiera estoy segura si es el hijo de Takumi. O de Nobu. Sería la cagada si al final resulta ser el hijo de Nobu. Sería la cagada. Me da... Cólera que... La Hachi se esté... Como si fuese la víctima. Aquí la única víctima ha sido Nobu. Es que acá no se trata de detenerlo o no. Acá se trata de que Hachi... O sea, el tema de Shin y sus padres es otra cosa. Y el tema de Hachi y su traición es otra cosa. Y si no quieres eso, hazte la prueba para ver, saber si de verdad... O sea, para que estés 100% segura de que es el padre. Pero ya, o sea, ¿qué más quieres? Te quedaste con el idiota. Ya tienes plata. Lo de Shin y Hachi son cosas muy diferentes. Obvio. Hasta él de acá tiene más fe que... ¿Qué le pasa? Claro, exacto. Eso tío tienes razón. Tienes razón con lo de Takumi. Y con lo de Trapness. Que son unos aburridos. Música buena, pero gente aburrida. Es que ella no sabe nada. No lo sé. Si esa es la vida que eligió y... Pues que le hagan, no sé. Ya es su problema si le haces feliz o no. Shin no sabe qué hacer. O sea, obviamente... ¿Qué te importa cómo está Nobu? Shin, dile qué te importa. No, mentira. Y se pone a llorar cuando el que debería estar llorando... Es Nobu o nosotros. Ay, mi Nobu. Se merece todo lo mejor del mundo. ¡Ya salieron en las noticias! ¡Oh, por Dios! Ah, la hora se van a hacer conocidos por ser la novia de Ren. ¡Ay, Hachi! ¡Jódete! Tan pronto. ¡Ay, el Yasu! Yo voy a decir algo que se hagan conocidos por ser la novia de tal y se hagan famosos así. Obviamente ahí tiene pros y contras. Yo, a ver, yo digo, está cagado, sí. Se puede aprovechar de esa parte también. Que se aprovechen así y puedan debutar y hacerse más famosos. El talento lo tienen, así que no creo que les haya ningún problema. 50-50. Ahora, lo de Shin. Shin es vivo para algunas cosas, pero él no sabe nada de la vida. Más o menos. Y obviamente la conversación que tuvo con Hachi no tiene nada que ver porque él es un niño de 16 y él no sabe muchas cosas. Lo que ha pasado con Hachi es muy diferente a lo que ha pasado con Shin. Shin no sabe de sus padres, o sea, de cómo ha sido y el por qué. Y no sabe la historia que hay detrás ni nada. Y es muy diferente a lo que ha pasado con Hachi. Porque con lo de Shin es que no lo quiso tener o algo así. Y la verdad es que lo voy diciendo todos los capítulos. Espero que ellos se den cuenta de que Hachi no es una buena persona. Que es un egoísta y se aprovechó de ellos. Y siempre veló por sus propios intereses. Y nunca se interesó por los demás, ni cómo se sienten, ni nada, ni por su vida, nada. Así que, pues nada, eso básicamente.